Estamos con Hugo, Rosito Jugaste en la final Creo que se hizo rápida Casi 4 horas Pero bueno, felicitaciones, campeón Por fin Bueno, gracias La verdad es el partido más largo que jugué Desde que volví a jugar luego de la lesión Y estoy niqueado La verdad, no tengo más bocos Venía jodido de la garganta Y las gambas, la verdad que me duele todo Realmente me duele todo Y a ti la verdad es el bombardidad Lo que queda de acá el domingo Todos los domingos, dormí la siesta No te levantan más Y primero bañarse Unos canelones Todavía no almorzaste, de verdad Y bueno, y después Siesta, peli y cama Bueno, no me queda resto Para hacer otro tipo de cosas ¿Cuál fue la diferencia que vos sacaste De decir, bueno, le gané con esto? Realmente Fue muy poca la diferencia Pero tal vez En los puntos más importantes Traté de arriesgar un poco más Y le costó a él un poquito devolver Pero la verdad que fue Fue muy, muy corta la diferencia Y te digo, la verdad, te miento Porque estaba concentrado en meter Y sacarme encima del partido Porque me daba lo mismo Bueno, no te digo que me daba lo mismo ganar o perder Pero la verdad que llevo un momento Entre tanto tiempo en jugar Y estaba La verdad que estaba satisfecho Ganando o perdiendo La verdad que estaba satisfecho Porque estaba muy parejo Bueno, en algún momento Que te sentiste Que bueno Este es el momento Acá lo gano Si, en el tercer set Saqué 5-3 Y arranqué mal Me lo ganó en cero Y después se puso 5 iguales Después me puse 6 a 5 6 iguales Y ahí en el tiebreak Por suerte En los primeros puntos Hice la diferencia Y... Y... Por suerte pude mantener La diferencia Hasta el final Pero... La verdad que Me lo quería dejar de decir Nada más Bueno ¿A quién le dedicamos el título? A mi novia Sobre todo Que me está esperando con los camelones A calentarlos A calentarlos A calentarlos Y... Y bueno A mi familia sobre todo Y... Y... Y a Dani del Pitaluva Y el Pitaluva Que fue el que me... Me anotó acá En la... En el cipito tenis Un bárbaro Un saludo para Dani también Para Dani Para Dani Bueno Ahora andamos a comer Los canoles precalentados Y después irás a cenar a Caroline Que tenés ya ganado el premio ahí Dale, dale, gracias Hasta luego, gracias Hugo